Estos avances son necesarios prácticamente para que un país pueda avanzar. Yo solo sé que Perú es ese país donde al parecer parece que estuviera quieto, pero de la nada ya le tiene su obra lista, de la nada, un nuevo proyecto de la nada, tal cosa, tal cosa. Están así, están en la jugada, porque pareciera que no, uno se distrae muchachos y el peruano ya va por allá. Empecemos con esta vaina, ahora sí. Como dice, que le va mis parceros, como le va mi causa muchachos, como se encuentran el día de hoy, estamos de vuelta mis reyes. Parceros, qué pena, la demora en subir vídeos, qué pena. Está acumulando muchas cosas, pero aquí estamos firmes muchachos y créanme que voy a tratar de ser más constante. Primero que nada, parceros, quiero decirle bienvenido a todas esas personas que están llegando nueve muchachos, que están conociendo el canal, me presento, yo soy Eric muchachos. Es un canal en el cual ustedes se van a poder parchar, relajarse, divertirse, entretenerse un rato muchachos, pasar el rato libre bien bacano. Aquí somos fans de conocer, parceros, de dejarnos enamorar de todas las culturas, de todo lo maravilloso que los países nos pueden mostrar. Y en este canal muchachos hemos descubierto la belleza que es México y que es peru muchachos. Empezamos por esos dos países durísimos, obviamente siempre representando a mi Colombia que la llevo en el corazón. Por más de que la patria siempre viera en el corazón, uno tiene que aceptar las cosas y decir, parce, yo amo mi país, pero cómo no admirar y decirle que su país es una chimba muchachos, que su país es una belleza, porque así lo estamos viendo detrás de una pantalla muchachos, y estamos reaccionando, dejándolos llevar, pero cuando estemos por allá muchachos, el contenido de acá ustedes saben que va a subir de nivel, vamos a hacer vlogsito, vamos a hacer documentales bien bacanos, vamos a ver las experiencias que nos podemos encontrar muchachos, yo quiero transmitirle todo eso a ustedes, así que bienvenidos. Hacela muy larga muchachos, ya saben, parce, se va, traigas algo de comer, relájese, si está en su tiempo libre muchachos, este es su momento, descanse y mire lo maravilloso que es su país. Esta serie a la que vamos a reaccionar el día de hoy la empezamos con nuestros parceros de México, con nuestros carnales muchachos, comenzamos a ver los megaproyectos que se les recomienda. Como les dije al principio, hay que aceptar cuando un país va melo, y México es el caso, parce, así que si quieren conocer, porque yo sé que muchos de acá también desean admirar ese país, y lo ven y dicen, parce, es una chimba, quiero conocerlo, mírense los videos de México también, los parceros, los carnales son una belleza, son unos tipazos. Yo sé que los de Perú también, así que todos somos panitos, somos hermanitos, somos bien melos, vamos todos a apoyarnos muchachos. Les toca a los incas pararse durísimo muchachos, les toca a nuestros hermanos de allí del sur demostrar sus megaproyectos, con qué vienen. Este es el video de hoy, muchachos megaproyectos que estarán cambiando en Perú 2023. ¡Ay, ay, ay, papá! Vamos a ver qué nos puede sorprender, qué se trae Perú guardado entre las manos. ¿Largo esta intro? No, muchachos, qué pera ir a largo, pero ya estarán bien emocionados porque me están dando buen apoyo en el último video, gracias por eso, muchachos, se las agradezco en el corazón. Y nada más que decir, muchachos, empecemos con esta reacción. ¡Fuímonos! De una. Ya saben cómo es la metodología de mis reacciones, ¿no, muchachos? En los últimos años, desde el gobierno de PPK, Perú ha experimentado una inestabilidad política debido a esto, la mayoría de los... Lo pongo en pausa para decir muchas cosas. Mi metodología, como les digo. Yo solo la pauso esto para decir que el video siempre dejo el link en la descripción, muchachos. Los créditos siempre los dejamos, ustedes saben. Segundo, yo no pauso el video, muchachos. Yo lo veo, yo lo reacciono. Si tengo que decir, lo digo ahí encima, pero que no interrumpa. Y al final doy mi opinión mejor, a no ser que pase algo que llegue a aparecer. Tengo que pausarlo para decirles porque se me va a olvidar, probablemente. Pero bueno, ya con lo que acabo de pensar el video, yo dije... ¡Ah! Me dio una cosa porque me tocó en el alma saber que por qué en latino nos pasa eso. Y es la corrupción. Solo escuché tres palabras y digo... ¿Qué seríamos de nosotros, muchachos? Todos estos países latinos, ¿dónde nos hubiéramos corrupción? Seríamos, pero potencias de lejos. Tendríamos un avance. Pero ni modo, muchachos, porque lo digo es por lo que ya mencionó. Porque pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en México, pasa en todos estos países. Pero vamos a ver qué se trae bajo la manga los de Perú. ¡Fuímonos! Los proyectos se paralizaron y otros tuvieron retrasos. Incluso desde el gobierno de Pedro Castillo no se ha anunciado algún megaproyecto que ya se esté iniciando. Sin embargo, el país no tiene proyectos que por su naturaleza tienen el potencial de cambiar el país. Que en todos los países pasa. Vamos, Perú, pero tráeme algo melo, tráeme algo melo. Porque yo cuando haya visitado de proyectos que verá, son proyectos que seguirán ejecutando y terminando en 2023. Esperemos, esperemos, muchachos. Nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Callado. ¿Ya? El aeropuerto internacional Jorge Chávez, que comprende la construcción de un nuevo y único terminal de pasajeros, la segunda pisa de aterrizaje y la nueva torre de control. De estas, la torre de control y pisa de aterrizaje entrarán en funcionamiento en 2023. ¡Ah, funcionamiento! Ya está casi. El aeropuerto de pasajeros, que sigue en construcción, lo último que se supo es que tenía un avance del 24%. El nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez se convertirá en una de las primeras en Sudamérica. En tener más de 750 aisladores sísmicos, dispositivos posicionados sobre las bases de la estructura. ¿Cómo? Haciendo la competencia a Chile. Que son unos duros países. También, la infraestructura aeroportuaria contará con cinco pisos, con vías diferenciadas para los pasajeros de salidas y llegadas. Y tendrá múltiples áreas, las cuales se vienen construyendo en tiempo récord con el apoyo de ocho brugas torre. Cabe recordar que la infraestructura de 900 hectáreas equivale al distrito de Miraflores. De acuerdo con el gobierno de Perú, los grandes espacios hay. Tendrán capacidad para recibir alrededor de 35 millones de pasajeros cada año. Este terminal único va a funcionar en enero del 2025. Es un terminal que tiene las características de ser expandible. ¿Qué quiere decir? Que tiene espacios para crecer a los lados según la banda de pasajeros futuras. Además, este terminal tiene tres estacionamientos para vuelos nacionales e internacionales. Y desde aquí, en el año 2025, se vivirá toda la experiencia en el pasado. Vamos a ver si ha quedado en el 2025. Esto sin duda le brinda muchas opciones para los pasajeros. Cuéntame un poco sobre el diseño. Tengo entendido que se mezcla bien el concepto de peruanidad y también de modernidad. Peruanidad. A ver, ¿qué le meto? Hemos trabajado de la mano de la cultura Nazca y el terminal de pasajeros tiene la forma del colibrí. El cuerpo es el procesador donde utiliza toda la experiencia de los pasajeros. Y los estacionamientos, tanto para vuelos nacionales, internacionales y el mixto, son las alitas y la cabeza del colibrí. Pero puede ser, sí. Además, dentro del terminal se está generando toda una experiencia de peruanidad que los pasajeros ven en el año 2025. Eso sí, bien. ¿Yo qué sepa? Es un proyecto de desarrollo agrícola. Arequipa, la ciudad blanca, ¿no, muchachos? Arequipa lo hemos visto. ...y mejora las condiciones de vida de las comunidades rurales en la región. Entre los principales beneficios socioeconómicos de la obra se encuentra en la creación de 145.000 empleos directos en los rubros de agricultura, industria y servicios. Mientras que la población favorecida sumará 300.000 habitantes y podrá impulsar 360 millones de dólares en exportaciones y productos agrícola. Perdón, no pauso, pero tengo que decir, yo que sepa en el anterior, este proyecto, megaproyecto, uno cuando llega a Perú, llega tipo al aeropuerto del Callao, ¿no? Yo no sé, alguien ya me lo había dicho, yo no sé, donde uno llega, pues, inmortalmente es creo que el Callao. Y las remodelaciones que le están haciendo y las nuevas terminales, eso me parece una belleza. Aparte, para los turistas de eso es una experiencia llegar y ver que está nuevo y bien Coti el aeropuerto. Desde ahí empieza todo, muchachos, y me parece, melo el proyecto. ¡Voyémonos! Olas al año. La ejecución total de este proyecto implica una inversión global de 654 millones de dólares y permitirá agregar 38.000 quintas hectáreas de tierras de cultivo, 0.5% del total de superficie sembrada agrícola del país. Según la entonces gobernadora regional de Arequipa, Kimberly Gutiérrez Canawiri, Las obras de este proyecto deben terminar en julio de 2026, por lo que consideramos que la venta de tierras empezará en 2024. Ello implica que máximo en el 2027 deberían estar entrando en producción las primeras tierras vendidas. Declaró en 2027. Este es un proyecto ya a largo plazo. Como algunos deben saber, Majestí Wasp 2 debía comenzar a los tres meses de firmarse la adenda, es decir, a mediados de octubre de 2022. Pero esto no sucedió, debido a que la concesionaria argumentó que la temporada de lluvias en la parte alta de Cayoma ha elegido... Ah, ok. ...por lo menos espera, las obras reinicien en abril 2023. Estamos en abril, muchachos. Ya se va a acabar. ¿Qué pasó? Si funcionó, si no funcionó, contame. Cuéntame, muchachos. Vamos a estar en la jugada. Para que... Estamos... Y en Perú... Es que yo cuando conozca Perú quiero que todo esto sea... La línea 2 es la segunda línea del metro de Lima en Callao. Está actualmente en construcción y será completamente subterránea. Se extenderá desde el oeste hacia el este de la metrópolis, atravesándolo... Callao no era un barrio. O está en una provincia o algo así. Su construcción fue anunciada durante el gobierno de Ollantumala el 15 de febrero de 2012 e inició formalmente el 29 de diciembre de 2014. La última noticia que se tiene del proyecto es el diciembre de 2022, cuando registró un 50% de avance. Luego de 8 años de trabajo, lo cierto... Uy, no... Están igual que el metro de Bogotá, parce. Y no hay fecha oficial para que se concluya su construcción. Así se puede decir que según reportes de Ocidran, hasta noviembre de 2022, el concesionario había invertido 2.374 millones de dólares. Lo que representa un avance del 44.41% de su inversión total. 5.346 millones de dólares. A 13 años de iniciada su concesión... Es que 13 años, muchachos, eso es lo que yo digo. 4% Uy, no, 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 no. O sea... De acuerdo con el plan de negocios de la empresa, si bien para el 2022 tenía previsto invertir 292.2 millones de dólares, A noviembre su inversión reconocida por Ocidran era de 180 millones de dólares, es decir, un 38% menos de lo que programó. Para 2023 se espera que entre en funcionamiento las cinco primeras estaciones... Ah, ok, ok. Eso sí, porque plata hay porque le invirtieron recursos, ya escucharon, pero... 13 años desde que empezó el proyecto, muchachos. Vía expresa Cusco. La vía expresa Cusco. Cusco, quiero ir a Cusco, muchachos. El proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad entre los distritos de la ciudad, reducir el tiempo de viaje entre ellos y mejorar la seguridad vial. La vía expresa Cusco incluirá carriles exclusivos para buses y taxis, carriles para camionetas y viatones y estacionamientos subterráneos. El proyecto vial de 6.8 kilómetros de longitud ya cuenta con cuatro puentes, Cusanera 1, Cusanera 2, Nodo Versalles y el Puente Libertadores, canales de aguas pluviales, instalaciones de acionamiento básico, telecomunicaciones y la conformación de la estructura de 4 kilómetros, que fueron ejecutados en los plazos establecidos. Esta obra, que tiene una inversión de cerca de 316 millones de soles, comenzó a inicios de 2021 y se tenía previsto concluirla en 22 meses, pero no se ha cumplido. En enero de 2022, la Contraloría General de la República advirtió un retraso en la ejecución de los puentes antes mencionados, lo cual pudo ocasionar costos adicionales. La ejecución de la vía expresa consiste en una carretera de cuatro vías, ocho carriles, ciclovía bidireccional, puentes, óvalos, separadores centrales y accesos peatonales con semáforización, entre otros componentes, que debe ser concluida en octubre de 2023 por la nueva gestión. Esperemos muchachos, ojalá, ojalá. Vamos, que Perú tiene potencial. Haciendo un balance de la ejecución de la obra, estamos ahora con la proyección a diciembre de más o menos un 52% de avance. Sin embargo, queremos manifestar también que en todo este periodo de la gestión del gobernador regional, se ha podido liberar casi todas las interferencias que existían para la ejecución de este proyecto. Hemos tenido, como siempre la programación ha conocido, interferencias eléctricas, sanitarias, diferentes tipos de interferencias, y ahora ya estamos liberando la última interferencia, que es la interferencia eléctrica. Esperemos se solucione eso, muchachos. Se imaginan cómo evolucionaría Perú con todos estos megaproyectos concluidos, muchachos. Una belleza, y ahí sí quedamos melos para conocerlos, aunque sí se da antes, muchachos, que yo puedo ir a conocerlos, a visitarlos, a estar en su tierra con todo el respeto, voy a maravillar y voy a estar feliz. Entre más rápido, mejor. Pero nada, en esta vida es gratis, muchachos. El trabajo toca meterle duro, así que bueno, muchachos. Pronto espero estar por allá. Ahora sí, muchachos. Perú tiene un futuro gigante, muchachos, y esos avances están melos, porque... Uy, qué pena. Esos avances son necesarios prácticamente para que un país pueda avanzar. Ya saben, muchachos, comunicarse entre varias ciudades, el aeropuerto, cómo recibir a todos esos, me parece que los proyectos están bien. Obviamente, si nos vamos ya a la parte del por qué no se han hecho, muchachos. Yo no voy a decir nada, yo no me meto en cosas de esas, pero obviamente, obviamente, y lo sé porque es que aquí pasa mucho también, muchachos. Es corrupción. Y corríjanme, muchachos. Pueden ser que, como ellos dijeron, no, pasaron muchas cosas, muchos imprevistos en las obras, como ellos dijeron, como sea, pero algo de truquito también tiene que ver. Y como sé que Perú ha estado con sus vainas, con sus presidentes, han tenido problemas, obviamente, en cada candidatura, cada presidente que aparece en nuevo. Yo solo sé que Perú es ese país donde, al parecer, parece que estuviera quieto, pero de la nada, ya le tiene su obra lista. De la nada, un nuevo proyecto de la nada, tal cosa, tal cosa. Esos están así, están en la jugada, porque pareciera que no. Uno se distrae, muchachos, y el peruano ya va por allá. Bueno, parceros, me hace mucha ilusión ver estos megaproyectos y que algún día, cuando estemos en Perú, verlos, parce. Yo esto lo reaccioné hace un año, hace dos años, y aquí estábamos, mis reyes. Qué emocion, ¿no, muchachos? Siéntense emocionados y orgullosos de su país, siempre lo digo. Sáquenlo adelante. Y Perú, que es un país de una belleza, muchachos, espero visitarlos pronto, espero les haya gustado estas reacciones, espero que se hayan distraído. Ustedes saben que siempre con esto es desde el mayor respeto, desde mayor humildad, viéndolos de aquí con unas ganas de ir, muchachos. Y todo esto es nada más para que ustedes aprecien ese país tan bello que es Perú. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente reacción, muchachos. ¡Gracias!